Segundo round a la vista de la gran pelea por el título mundial Pesomoca Entre el campeón, el argentino Pascual Pérez y el venezolano Ramoncito Aria El nuevo circo de Caracas, Caspul, no cabe ni un alfiler Ramoncito sale rápidamente de su esquina para el segundo round Ya ve a una, dos, tres veces consecutivas suele ver el campeón El campeón se replega, Ramoncito Aria lo persigue Tira una derecha y la falla y amarra a parida al clinch, Pascual Pérez El árbitro interviene diciendo Breck Vuelven al centro al ring los boxeadores a tomar distancia Trata de llavear Ramoncito, no lo consigue, ya vea muy bien el campeón sobre la cara del venezolano Ramoncito atrás, Pascual Pérez forzando el tren de la pelea Trata de izquierda, la falla y también falla la derecha cuando caen el clinch Se replican los boxeadores de nuevo para el centro al ring Trata de arrinconar ahora al campeón a Ramoncito Aria Pero este en un lindo side step, se luce haciendo quedar mal a Pascual Pérez Entra Ramoncito con una izquierda fuerte al pecho y remata con una derecha en cruce sobre el mentón Se cae Pascual Pérez, está en la lona, el literío es... Caracas, el conteo que casi no se escucha y en los mismos boxeadores Uno, dos, tres, el público enardecido gritándole a Ramoncito que termina el combate Cuatro, cinco, seis, el público pide a Ramoncito Aria que le quite la besa a Pascual Pérez Siete, ocho, se está reincorporando el campeón Ramoncito se la balanza No lo deja estar en pie y Pascual Pérez, todo un campeón y veterano Se amarra de la cintura de Ramoncito Aria Ramoncito trata de quitárselo encima Pero el campeón es un coro de un veterano y un gran campeón Y así transcurre el segundo round Donde el campeón Pascual Pérez Pasó un buen momento Pero que ese deseo de Ramoncito Aria de acabar con el pintor del público Las mil cabezas que terminara Le llevó a que no pudo quitarse de encima Estaba con un chicle pegado a su cintura El campeón Pacual Pérez